Bueno, buenas tardes a todas, a todos, mucho gusto. Mi nombre es Johnny Alexander Trejos, soy el vicepresidente de Sintra en Cali, el sindicato de trabajadores de las empresas municipales de Santiago de Cali. Agradecemos a Claxo por la invitación al TNI. Vamos a hablar sobre los desafíos del movimiento sindical en Latinoamérica y yo pienso que uno de los principales desafíos, yo hago parte de un sindicato de Colombia, estamos en elecciones, en 10 días tenemos la segunda vuelta y el principal desafío del movimiento sindical latinoamericano es acompañar al movimiento sindical colombiano en este proceso de cambio. Desde Sintra en Cali estamos absolutamente comprometidos, el gerente nacional de la campaña de Francia Márquez es asesor de Sintra en Cali. El estallido social se vivió y se originó en Cali, el estallido social que vivió Colombia recientemente, vamos con Petro eso, Petro y Francia. Se originó en Cali y inició por iniciativa de los movimientos sindicales, digamos que evolucionó en lo que todos ustedes conocen, pero hay una problemática, un desafío de la articulación de los movimientos sociales sindicales con los demás movimientos sociales. Esa es una primera reflexión que queremos que nuestros panelistas, que ahorita la compañera Cristina presenta, desarrollen. Sintra en Cali es una organización donde la junta directiva está compuesta por 12 hombres, con la ausencia de una agenda de género, entonces también este es uno de los elementos que queremos colocar en cuestión, y discusión sobre los retos que tiene el movimiento sindical para articularse con el movimiento feminista para desarrollar una agenda de género en el movimiento sindical, en Sintra en Cali adolecemos de eso y se requiere pues esta reflexión y este ejercicio de discusión con ustedes con el tema. Y quisiera un tema de formación, una anécdota que me sucedió esta mañana con el alcalde de Recoleta en Chile, que me pregunta sobre dos líderes sindicales, yo no los conocía y entonces allí hay un elemento importante, sobre todo el tema de formación. Entonces esos tres elementos iniciales para pasar a presentar a nuestros panelistas y la discusión que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bien, soy consciente de que es una osadía por mi parte, como sindicalista europea, de España concretamente, plantear, hablar, venir aquí a hablar sobre los retos y los desafíos de los movimientos sindicales en América Latina y el Caribe. Yo solamente me voy a atrever a decir que en mi opinión uno de los retos, de los desafíos más grandes que debemos afrontar el sindicalismo global a nivel mundial es reivindicar nuestro papel protagónico como sujeto sociopolítico para la transformación de un modelo neoliberal, un modelo capitalista, injusto socialmente, injusto con el medio ambiente y que nos está llevando a una situación límite en todo el planeta. Las transformaciones que está sufriendo el mundo del trabajo son intensas y los sindicatos tenemos, estamos pasando también momentos duros en algunos países, por ejemplo, en América Latina, sindicalistas son asesinados por realizar su actividad, pero estamos sufriendo también ataques intensos en el resto del mundo de desprestigio. Pérdida también del concepto de clase por parte de muchos trabajadores y trabajadoras. Yo voy a presentaros ahora rápidamente a los panelistas, que son los importantes, yo me voy a callar ya, les vamos a pedir que sean breves en sus intervenciones porque el tiempo es muy limitado. Y yo me atrevo a lanzar algunas preguntas en el aire, que no pido que respondan, pero bueno, si quieren, pues ahí están, que junto con las que ya nos presentaba Joni, creo que dan juego para sus intervenciones. A mí se me ocurría cómo podemos afrontar el reto de estar presentes en un mundo del trabajo cambiante, donde se están estableciendo nuevos modelos de organización, el trabajo en plataforma, cómo ser capaces de que se considere trabajo aquello que hacen las personas, que se llama el mal dicho, trabajo informal, cómo organizarlo, cómo garantizar sus derechos, o cómo hacer respetar también los derechos humanos en las cadenas de valor, o cómo garantizar migraciones regulares, ordinarias, con derechos, cómo reforzar también el movimiento sindical a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, cómo trabajar en red también para generar sinergias y aprovecharlas, cómo enfrentar esta violencia contra los sindicatos, en fin. Hay cientos de preguntas, yo dejo estas encima de la mesa y les agradezco a los cinco compañeros y compañeras que están en esta mesa hoy. Empezaremos por dándole la palabra a Elvia Pereira, que es la secretaria general del PIT-CNT de Uruguay. Elvia, cuando quieras. Buenas tardes, gracias Cris, gracias compañeros por la oportunidad de estar acá intercambiando con ustedes algo que se sintetiza en las preguntas que nos formula y les formula, porque esto es para todos, no es solamente para los panelistas y los que estamos aquí diciendo nuestras verdades, sino que las verdades se construyen y se construyen entre todos y todas y es por eso que entre todos vamos a tejer estos desafíos, algunos ya los mencionó la compañera, pero otros desafíos que tenemos como movimiento sindical en América Latina y el Caribe. Tendemos a pensar que con esto de los cambios tecnológicos, todo influye en el mundo del trabajo y es cierto, es así, no deberíamos negarlo, pero que todos los desafíos son consecuencias de los cambios tecnológicos, todos los desafíos sindicales. Bueno, yo quiero decirles que tecnología ha habido siempre, la humanidad siempre ha estado enfrentada a cambios tecnológicos, sean estos de la naturaleza que sean. Y el movimiento sindical ha estado organizado enfrentando esos desafíos también. Por lo cual, y sin dejar de lado lo que merece el desafío que imponen los cambios tecnológicos en materia de impacto en el mundo laboral, hay que pensar en que los movimientos sindicales, las organizaciones sindicales, nuestra acción trasciende lo meramente coyuntural del mundo del trabajo. Sí, es claro que tenemos que tener políticas de clase que nos lleve a defender a la y al trabajador, pero claramente tenemos que vernos, visualizarnos, y ese creo que es el principal desafío que el movimiento sindical en América Latina y en el Caribe tiene por delante y es el verse y sentirse como transformador de una sociedad. Yo creo que ese es el fin último de las organizaciones sindicales. Yo creo que tenemos que trascender, llevar más allá y romper esa barrera que hay y que es invisible, pero debemos visualizarla y es que a los movimientos y a la sociedad la construimos entre todas y todos. Por lo cual, lo que tenemos como desafío para adelante en esto de las políticas de alianza con otros movimientos, ya lo mencionaba el compañero de Chile, tenemos como desafío el mirarnos como clase trabajadora, conversar con otras organizaciones, con otros movimientos, con otras asociaciones que integran esta sociedad para fortalecer esta gran organización mundial de la sociedad de la humanidad que va y debería ir en el camino de la transformación. ¿Por qué transformación? ¿Por qué hablo de transformaciones? Pues las transformaciones implican cambios y esos cambios son claros cuando estamos viviendo una política de desigualdad tal en América Latina, sobre todas las cosas, que es el continente más desigual que tenemos y seguimos viéndonos como distintos sin detenernos a vernos como iguales, como seres humanos que tenemos los mismos derechos y eso es un desafío que tiene para adelante el movimiento sindical. Esto viene de la mano de esos cambios tecnológicos y lo que impactan en el mundo del trabajo. Hoy apenas entramos a la carpa allí, hay una exposición en la entrada que tiene que ver con visualizar sobre una dimensión lo de visualizarse, pero de otra forma también lo que nos interpela como organización sindical. Y es cómo organizar este mundo del trabajo cada vez más atomizado y esa atomización que lleva a que algunos se favorezcan y muchos, la inmensa mayoría, se precarice su actividad laboral y su trabajo. Por lo cual, ¿me están diciendo tiempo? Ah, perdón, escuché y pensé que alguien... Como no tomé el tiempo, disculpen, sentítenme libertad de decirme tiempo. Digo, yo quería trasladar y dejar acá esta cuestión. El desafío principal que tenemos con movimiento sindical es vernos como transformadores de la sociedad. Esa transformación, transformadores de sociedad, que podemos seguramente hacerlo, va mucho más allá y trasciende gobiernos. Va claramente orientado a las ideologías. ¿Qué entendemos por estas ideologías? ¿Qué entendemos? Da lo mismo poner... Yo escuchaba los compañeros del panel anterior. ¿Da lo mismo poner a la meritocracia en calidad uno o en puntuación uno frente a una evaluación? ¿Da lo mismo? ¿O da lo mismo otro tipo de conocimiento social donde lo que... Y me voy a atrever a colocar este concepto que es el de la solidaridad. ¿Qué es lo que nos hace iguales? La solidaridad. ¿Qué es lo que estamos viviendo mucho con gobiernos en América Latina? Aquellos gobiernos neoliberales que lo que hacen es dirigir toda la fuerza productora, la sociedad, los movimientos, hacia una atomización y una individualización de las fuerzas productivas del trabajo. Por lo cual me parece que hay desafíos muchos. Estos cambios tecnológicos llevan a profundizar la desigualdad del papel de las mujeres en el movimiento sindical, en la vida y en la vida de las y los trabajadores. Se piensa, se tiende a pensar que el hecho de que estemos en casa, en home office, esto tan nuevo y tan moderno, este trabajo en plataformas, es ventajoso para la mujer. En realidad no lo es, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que no tiene tiempo, lo que el tiempo no tiene un límite, no tiene un límite de derechos laborales, no tiene un límite de negociación colectiva. Miren todo lo que con esta nueva forma de empleo y de trabajo nos están llevando en esa dirección. Por lo cual no son las respuestas a las preguntas de Cristina, pero sí son algunos elementos que quería poner sobre la mesa para pensar en cuáles son los desafíos principales del movimiento sindical para de alguna forma atacar lo que es prioritario y principal, que son las desigualdades y específicamente las distintas tramas de las desigualdades, sin que nadie quede afuera. Todos y todas adentro y por dentro. Gracias compañeros y compañeras. Le damos la palabra al compañero Rafael Marino, representante del Sindicato de Telefonistas de México. Muchas gracias por la presencia. Gracias compañeras y compañeros. Agradezco esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, TRAXO, y a la Fundación Federico Ebert en participar en este importante evento sobre los desafíos de los movimientos sindicales en América Latina y el Caribe, el cual trataré de abordar desde la realidad que más nos afecta y nos atañe, que es la realidad mexicana, la cual sigue sufriendo las consecuencias de un largo periodo de aplicación de medidas neoliberales sobre los trabajadores, con la precarización y el deterioro del salario como un mecanismo fundamental para sustentar la competitividad de las empresas. El proceso electoral que dio inicio a esta administración tiene, sin lugar a dudas, avances innegables, pero que son necesarios reconocer en este momento, como fue la ratificación del Convenio 87, largamente esperado por la sociedad mexicana relativo a la libertad sindical, junto con la Ley de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, otro de los aspectos largamente añorados por muchos integrantes del sindicalismo democrático, lo cual permite a nuestro movimiento sindical abrirse un espacio para la democratización y la revitalización del movimiento sindical mexicano. Reto que tendrán que abordar los trabajadores y que tendrán que hacer suya la lucha para alcanzar una auténtica y legítima representación de sus organizaciones y de sus contratos colectivos de trabajo. Es indispensable que el sindicalismo recupere sus objetivos de representación de los derechos de los trabajadores y hacer al sindicalismo una institución indispensable para el mejoramiento de los niveles de vida y de salario. Este gobierno ha logrado incorporar a la legislación mexicana enmiendas en relación, por ejemplo, con el outsourcing o terciarización importantes y la política para recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Pero existen aspectos pendientes igualmente respecto de la recuperación de los contractuales después de esta etapa de alta inflación que ha caracterizado este último año en las revisiones salariales y contractuales. Creo que esa situación tiene que revertirse. Tenemos que recuperar la tendencia de la recuperación de los salarios y buscar la mayor protección laboral posible a través del sindicalismo y a través de las organizaciones. Que represente y que sea en base de una gran iniciativa de democratización de las organizaciones gremiales y el impulso a la contratación colectiva auténtica. Aún queda mucho por hacer para consolidar la actual etapa de cambios en el mundo de trabajo en México. Particularmente a la reforma constitucional de la cual hablaba, porque tiene que cubrir un muy largo proceso todavía de legitimación de los contratos colectivos que todavía no es claro cómo va a terminar. Fortalecer el sistema de inspección y avanzar en la integración y consolidación de los órganos responsables del registro laboral y de la conciliación. Así como unificar los criterios con los que se conducen los nuevos jueces en esta materia. consideramos son tareas inmediatas para consolidar dicho proceso. Simultáneamente las organizaciones sindicales deben de fortalecer su capacidad de acción unitaria, independencia, autonomía y su capacidad de gestión y representación de los trabajadores. Enarbolando proyectos de largo alcance para la reconversión productiva de todas las fuentes de trabajo, la recuperación salarial que sigue siendo abismal y el impulso de la contratación colectiva auténtica convirtiéndose así en promotores del diálogo social necesario para la transformación del país. Es indispensable no repetir las experiencias del pasado en donde los gobiernos y otros actores políticos buscaban controlar y someter a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes para el beneficio de sus propios intereses, ya que esta circunstancia fue un factor que en mayor medida incidió la falta de respuestas eficaces ante las políticas neoliberales que se aplicaron durante décadas en México. Por otra parte, el logro de estos propósitos está estrechamente vinculada con la transformación y modernización de nuestra fuente productiva. Tenemos que impulsar proyectos de infraestructura que contribuyen a generar empleos dignos y que generen polos de desarrollo que reduzcan las asimetrías y las desigualdades que aún prevalecen en nuestro país. es vital para retomar el crecimiento económico y generar un desarrollo incluyente. Ello pasa por recuperar la rectoría del Estado verdaderamente en los sectores estratégicos como el de la energía y el de las telecomunicaciones, fortaleciendo las empresas nacionales y eliminando el subsidio a las grandes capitales. Proceso que puede lograrse solo a través de una política de desarrollo de los recursos humanos que tenga como prioridad la capacitación, la innovación y la creatividad como base en la bilateralidad de las relaciones de trabajo, así como el respeto de los derechos adquiridos. Para ello, hace falta inversión pública y no solamente pública, sino también privada, lo que puede desencadenar, puede desencadenarse solo y con muchas dificultades, pero lo debemos de hacer, una reforma fiscal progresiva que libere los recursos necesarios para promover los grandes proyectos de infraestructura, así como el fomento a la educación, a la salud, a la ciencia, a la cultura y a la seguridad pública tan necesaria. Ello puede darle una dimisión distinta al Tratado de Libre Comercio o en el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá que tenemos signados, tenemos dictado entre estos tres países cuyo capítulo laboral deberá reorientarse a la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores en la región siempre y cuando se tengan en cuenta las asimetrías entre las economías de los tres países y se descarten las inclinaciones proteccionistas de nuestros socios comerciales quienes suelen atribuir a nuestro país los problemas que se suscitan dentro del esquema de integración regional. Se trata de construir un modelo de desarrollo distinto al neoliberal en que la dignificación del trabajo, de escuchar a los trabajadores sobre todo, además de la transformación laboral y productiva se sienten las bases de un nuevo curso de desarrollo con justicia y equidad. Para la aplicación de la reforma laboral en materia de justicia consideramos preciso fortalecer los criterios que protegen a los trabajadores así como homologar la aplicación entre las distintas autoridades de la materia tanto locales como federales. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias Rafael. Ahora le pasamos la palabra a Iván González que es el coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas. Tenía que acompañarnos Jordania Ureña pero ha tenido un problema con su vuelo y no ha sido posible pero tenemos el placer de contar con Iván. Adelante. Bueno, gracias Cristina y de verdad no era la intención que estuviera aquí pero bueno nos toca y hace parte de la tarea que nos planteamos del movimiento sindical. Agradecer mucho a Claxo a esta conferencia estar aquí en la UNAM en este espacio tan importante en una historia tan fuerte para el pueblo mexicano pero también para América Latina es de verdad un placer y además hablando del mundo del trabajo desde los sindicatos en un espacio que tradicionalmente es de los académicos de las académicas pues de verdad es un desafío importante ya de por sí y sobre el desafío que nos plantean para el sindicalismo ya las compañeras y el compañero Marín han dicho Marín han dicho algunas de las cosas desde la CSA que tenemos una acción internacional que afiliamos centrales sindicales de todo el continente estamos claros conscientes como ustedes también de que estamos en medio de un sistema de una disputa de un modelo económico que en su esencia es criminal es un modelo que se sustenta en la explotación y no solamente en la explotación del trabajo sino en la explotación de la naturaleza en el agotamiento y en la exacerbación de la posibilidad del beneficio para las poblaciones del mundo y ese sistema está en crisis desde hace mucho tiempo y ese sistema el sistema capitalista necesita contrapeso y los contrapesos tienen que ver con la forma en que se organiza la sociedad los estados para plantearse frente a él y ante hasta que no haya una alternativa a este sistema formas que permitan impedir una mayor explotación y miseria bueno los sindicatos hacen parte de esto y los sindicatos nacieron también con el sistema con el capitalismo y hasta hoy siguen siendo no hay una estructura social que permita a la clase trabajadora tener un espacio colectivo de defensa de sus derechos eso no significa que no haya diversidad de organizaciones sociales que no haya otros espacios donde la gente donde las trabajadoras expresan también sus ambiciones su necesidad pero el sindicato sigue siendo un espacio en el cual hemos construido una normativa internacional hemos ganado un espacio en el derecho en nuestra constitución en los códigos y tenemos todavía espacio y margen para enfrentar y organizar ahora estos sindicatos tienen que cambiar porque el modelo capitalista cambió nuestras estructuras siguen siendo estructuras que responden en una lógica del capitalismo de la era fordista en muchos casos nuestras leyes siguen asociadas a un sistema económico que no existe y nuestras formas de organización también entonces ese desafío es un desafío propio de los sindicatos no hay como enfrentar la enorme dificultad de millones de trabajadores y trabajadoras desasistidos sin derechos sin que existan organizaciones que sean capaces de representar a esos trabajadores y trabajadoras ahora esos trabajadores y trabajadoras son diferentes a los que tradicionalmente están representando nuestras estructuras sindicales los trabajadores de este tiempo y las trabajadoras de este tiempo son compañeros y compañeras que están detrás de una plataforma de un aplicativo trabajando bajo una plataforma tecnológica haciendo teletrabajo trabajando en uno de los eslabones perdidos de alguna cadena de una empresa transnacional trabajadores y trabajadoras que están sometidos a lo que hoy se llama esclavitud moderna este sistema de alta tecnología de aplicación del conocimiento en su mayor nivel utiliza todavía trabajo forzoso mujeres y hombres que están presos en locales de trabajo durante 12 horas o más sin derecho al descanso sin vacaciones sin posibilidad de negociar incluso niños y niñas ese capitalismo que existe ahora necesita entonces estructuras para enfrentarlo y el sindicato sigue siendo una ahora el sindicato entonces como dijeron también tiene que tener una cara que es esa cara la cara de la diversidad la cara de las mujeres especialmente las mujeres la cara de la juventud especialmente los jóvenes y las jóvenes que son los que están siendo en este momento más explotados dentro de esa dinámica del sistema económico imperante y eso significa que tenemos que tener nuevas formas de organización tiene que haber nueva estructura tiene que haber forma de aproximación y de conexión con la clase diferente a las tradicionales no es que no sean buenas sino que necesitamos también de otras y dentro de eso es lo que nosotros llamamos una estrategia de fortalecimiento y transformación sindical esta obra de la transformación sindical tiene que ser propia de los trabajadores y las trabajadoras no son los gobiernos menos los empleadores los que van a decir la forma en que los sindicatos se organizan ese es un gran desafío y es una es una aspiración pero también una acción que se traduce en diferentes iniciativas en varios países en varios sectores frente a varias realidades pero la otra el otro desafío que yo coloco dentro de los muchos tiene que ver con la disputa política que implica el enfrentamiento que existe en este momento en nuestros países pero también en el mundo los sindicatos son actores sociales son actores de democracia por lo tanto no se pueden privar de ser parte de una necesaria respuesta a ese sistema concentrador de explotación y de miseria ese sistema violento que está presente en nuestros países en los territorios y que tiene una forma de representación el poder diversa también el poder del capital está presente a través de partidos a través de los medios de comunicación a través de las leyes que imponen a través de la forma en que el capital penetra las agendas de las sociedades y frente a eso no hay otra forma que una opción política para enfrentarlo que puede ser partidaria y debería ser pero no solo una opción una opción política que implica una militancia en el entendido de que los trabajos y los trabajadores no son agentes neutras y menos los sindicatos los sindicatos tenemos lado por lo menos en esta región pretendemos que el sindicalismo tenga lado y es el lado de los proyectos que sean capaces de superar esa historia de exclusión y de dependencia de colonialismo de sujeción a los poderes imperiales y donde la economía y el Estado está al servicio de la mayor concentración frente a eso tenemos un lado que son los proyectos alternativos a ese modelo ¿cuáles? aquellos que sean capaces de dialogar también con la diversidad de las sociedades que tenemos aquellos que también entiendan que los sindicatos así como otras asociaciones políticas sociales somos parte de esa construcción aquellos que entiendan que no hay salida en nuestros países sin un proyecto que sea capaz de representar a toda la sociedad los sindicatos y el sindicalismo sociopolítico que representa la CCA tiene una apuesta entonces para enfrentar esa lógica violenta de exclusión de radicalización del discurso de odio que nos separa que nos divide y que hace que seamos enemigos a esos proyectos nosotros le planteamos cara y por eso para cerrar el sindicalismo de las Américas por lo menos de América Latina apuesta porque los gobiernos que los gobiernos que lleguen al poder y aspiramos que Petro en Colombia gane así como aspiramos que el presidente Lula vuelva a Brasil así como aspiramos que el gobierno de Bolivia se consolide así como aspiramos que en Venezuela se respete su soberanía así como aspiramos que México siga siendo un gobierno que sea capaz de defender la soberanía de los otros pueblos así como aspiramos que todos los países nos merecemos gobiernos que sean de la gente con ellos estaremos entonces nuestro llamado interno es a la transformación y a la forma diferente de organizar para representar a todos y a todas y afuera a estar junto a los pueblos construyendo las alternativas gracias le damos la palabra a la compañera Yamile Sokolowski del Instituto de Estudios y Capacitación de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina Muchísimas gracias compañero buenas tardes compañeros compañeras compañeres quiero decir que también estoy aquí en representación de la CTA la Central de Trabajadores de la Argentina que es la central a la que pertenece mi organización CONADU la Federación Nacional de Docentes Universitarios pensando en los desafíos del sindicalismo bueno anoté unos cuantos algunos van a ser coincidentes con los que plantearon la compañera y los compañeros pero para empezar hay que decir que el sindicalismo por lo menos el sindicalismo que queremos el sindicalismo que defendemos y que tratamos de construir tiene un desafío histórico fundamental que es terminar con todas las formas de explotación que es construir una sociedad con igualdad y justicia social y que es lograr que la riqueza el conocimiento la tecnología que solo se produce con el esfuerzo de nuestro trabajo puedan ser puestas al servicio del bienestar y de la felicidad de todas las personas es esa sociedad la que queremos y por eso por eso nos desafiamos por eso desafiamos a nuestras organizaciones sindicales y estamos como decía Iván en un proceso permanente de revisión y de planteo de objetivos de transformación voy a mencionar algunas cuestiones que me parece que son fundamentales tenemos el desafío fundamental de organizar a la clase trabajadora y de ayudar a través de la organización de la clase trabajadora a reconstituir la unidad y la identidad de la clase de una clase que como decía Iván es heterogénea es diversa por distintas razones tenemos en todo el mundo y por supuesto de una manera muy fuerte en América Latina una clase trabajadora que en su gran mayoría se encuentra fuera de una relación formal laboral reconocida con derechos entonces tenemos que representar a las trabajadoras y a los trabajadores que se encuentran en una relación laboral reconocida en una relación laboral formal pero tenemos que poder representar a todas las trabajadoras y trabajadores que se encuentran en ese mundo que se conoce como el de la informalidad laboral realizando actividades que además muchas veces ni siquiera son reconocidas como trabajo estamos hablando por supuesto del trabajo precario del trabajo bajo formas de contratación fraudulenta del trabajo sin derechos pero también estamos hablando del trabajo de las mujeres que es el trabajo de cuidados que en su gran mayoría ni siquiera es reconocido como un trabajo y por supuesto tampoco tiene adcriptos derechos y acceso a un salario estamos hablando también de las nuevas formas de trabajo como también se dijo de las formas de trabajo que están generándose a partir de la incorporación de una tecnología que no es usada para generar mejores condiciones de trabajo sino todo lo contrario para precarizar el trabajo tenemos que reconocer esas formas de trabajo ir a buscarlas y construir la organización que pueda abrazarlas pero también tenemos que atender tenemos que atender mirando esa diversidad de la clase trabajadora a las situaciones diferenciales que implican por ejemplo la movilización de personas de las trabajadoras y los trabajadores en condición migrante tenemos que poder mirar y poder reconocer y organizar a las personas que trabajan con discapacidad tenemos que poder reconocer y organizar a las personas que también ingresan al trabajo de manera precarizada o no ingresan a una relación laboral por su condición racial y por supuesto tenemos que atender a la situación que implica la desigualdad de género y la diversidad sexual esa es una mirada sobre el mundo del trabajo que tiene que ser central en la construcción de una perspectiva de organización sindical el mundo del trabajo está fracturado por la desigualdad de género las mujeres y las diversidades accedemos al mundo del trabajo en una situación de subalternidad en una situación de precarización cuando accedemos las exclusiones que se producen en función del género y en función de las identidades sexuales disidentes implican una enorme injusticia una enorme desprotección y también un desafío muy importante a la hora de pensar cómo organizamos a esas compañeras compañeros y compañeres y fortalecemos nuestras organizaciones sindicales con la capacidad también de representar esas demandas de justicia en segundo lugar el desafío de democratizar nuestras organizaciones para democratizar el mundo del trabajo porque sin democratización del mundo del trabajo no se va a producir la transformación social que estamos demandando y que estamos intentando construir pero para producir la democratización del mundo del trabajo también tenemos que democratizar nuestras organizaciones las organizaciones sindicales son la herramienta que tiene la clase trabajadora para que el mundo del trabajo sea un mundo con derechos y sin exclusiones tenemos además también el desafío en esta hora de que las transformaciones que se están produciendo en el mundo del trabajo no sean transformaciones padecidas por las y los trabajadores sino que todo lo contrario sean transformaciones conducidas por la clase trabajadora quiero destacar esto además en un ámbito como esta conferencia de Claxo porque la posibilidad de construir el conocimiento necesario para que las innovaciones tecnológicas sean implementadas en favor de mayores derechos y de mayor bienestar para la clase trabajadora dependen de que podamos hacer una convergencia entre el conocimiento que se sistematiza y se produce en el mundo académico y el conocimiento y el conocimiento de las y los trabajadores organizados que están allí y saben cuándo se sufre saben cuándo se puede de qué manera se puede organizar el trabajo de qué manera las innovaciones que puedan producirse respetan los derechos de las y los trabajadores y también pueden construir otras formas de producción y otras formas de resolución de las necesidades de nuestras poblaciones tenemos además un desafío fundamental y permanente que es construir unidad en el movimiento sindical pertenecemos a organizaciones sindicales distintas de diferentes sectores que se organizan en distintos agrupamientos y nuestro esfuerzo permanente es poder construir los espacios donde las distintas organizaciones sindicales puedan encontrar un camino común solo con la fuerza de la unidad la clase trabajadora organizada puede avanzar no solamente en pos de la defensa de nuestros derechos sino también con la capacidad de transformar esta sociedad construir la unidad del mundo sindical además como parte del movimiento popular en América Latina sobre todo esto es esto es un elemento fundamental el movimiento sindical es parte del movimiento popular el movimiento sindical también tiene que reconocer la diversidad de formas en las que se organiza nuestro pueblo y cómo podemos caminar en conjunto con la movilización popular en busca de la democratización de nuestras sociedades esa misma unidad que tenemos que construir a nivel de todos nuestros países y a nivel regional también la tenemos que construir a nivel internacional también formamos aquí parte de una organización sindical internacional en la que también venimos discutiendo de qué manera construimos no solamente la siempre necesaria solidaridad de clase a nivel internacional sino de qué manera construimos estrategias de organización y estrategias de intervención en todos los espacios donde están en juego los derechos de la clase trabajadora y finalmente como también decía mi compañero un desafío fundamental es politizar el movimiento sindical reivindicamos una organización sindical políticamente comprometida con objetivos claros pero también con la determinación de desde desde su autonomía ser parte de la construcción política del movimiento popular en nuestros países y en nuestra región nuestras organizaciones son independientes las reivindicamos independientes independientes por supuesto y en confrontación con el poder económico pero también independientes de los partidos políticos independientes de los gobiernos pero no neutrales políticamente el compromiso político de las organizaciones sindicales implica ser parte de la construcción de un movimiento popular amplio diverso y con voluntad de transformar nuestros estados de transformar nuestra región y de transformar este mundo no dejemos que nos arrebaten la esperanza de que el mundo sea diferente la esperanza y el compromiso de poder construir una sociedad con justicia social con igualdad con dignidad para todos todas y todes y donde podamos y donde podamos ser felices muchísimas gracias 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 y por último le damos la palabra a Fenia Díaz que es la secretaria de juventudes de la CUT Honduras gracias hola muy buenas tardes a todas a todos y a todes muy agradecida verdad con la invitación por parte de Claxo agradecida también con la FES que ha hecho todo lo posible porque podamos estar en este momento aquí compartiendo construyendo y proponiendo para mí realmente que me siento muy orgullosa escuchar a compañeras y compañeros de diferentes países verdad en donde coincidimos coincidimos con con resaltar toda la importancia todo el papel incidente que ha jugado el movimiento sindical no solo desde ahorita según la historia verdad y con lo que hemos vivido desde inicios de los de 1900 la organización de los y las obreras le ha dado grandes conquistas a nuestros pueblos y eso es algo que se mantiene en común verdad en todo nuestro continente por ejemplo yo vengo de un país en donde la clase obrera nos ha regalado grandes conquistas que hoy en pleno 2022 las seguimos gozando las seguimos disfrutando porque no fue que el código de trabajo nos lo regaló el presidente de allá de 1900 no fue que nos lo regaló porque era un presidente amigable aunque decía tener mucha simpatía verdad con la clase obrera pero no fue por eso fue porque hombres y mujeres allá en 1954 se tomaron todo el país y gracias a eso gozamos de código del trabajo de jornada de ocho horas de protección social etcétera verdad entonces a mí en lo personal me enorgullece muchísimo recalcar todo todo lo que es el movimiento sindical podemos decir que es la expresión viva de la defensa de los derechos laborales es un referente de lucha de resistencia y todo eso no es para sólo nosotros y nosotras las que estamos sindicalizadas es para toda la clase obrera de un pueblo entonces en ese sentido a mí me gusta recalcar verdad que somos defensores de derechos humanos porque no están aislados los derechos humanos con los derechos laborales verdad no sólo defendemos la parte laboral verdad defendemos derechos ambientales defendemos todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo asumimos nuestra responsabilidad incidente y positiva en contrarrestar este modelo explotador capitalista y excluyente que se ha apoderado de nuestro continente y que ha generado grandes brechas de desigualdades y ahí hemos estado respaldando toda esa lucha por ejemplo en mi país así como en el resto verdad pero yo quiero enfocar y ser muy explícita con esto porque nos sentimos orgullosos verdad orgullosas en los últimos 12 años la extrema derecha se apoderó de Honduras se apoderó de Honduras y fue el movimiento obrero organizado fue mi confederación a la cual me siento muy orgullosa que estuvo ahí respaldando por más de 12 años y contrarrestando con múltiples acciones todo lo que este modelo vino a imponernos todo lo que nos vino a privatizar todo lo que nos vino a quitar entonces yo me siento parte de esa lucha solo tenía 17 años cuando empezamos en esto y después de largo tiempo estamos viendo resultados hemos logrado que se derogaran muchas leyes que han sido nocivas no solo para los obreros y las obreras no solo para la clase trabajadora para todos las y los hondureños entonces no ha sido fácil y ese ha sido un desafío por decirlo a lo externo no ha sido fácil porque el capitalismo tiene todas las herramientas tiene todo desde lo económico verdad desde los medios de comunicación tiene también la astucia también forma a su gente la educa los ponen a leer los mandan a estudiar a otros países carreras relacionadas con política nosotras y nosotros resistimos porque tenemos esa convicción esa convicción de trabajar en contra verdad de estas acciones lesivas nosotros es porque tenemos muy arraigado ese compromiso de afrontar verdad toda esta responsabilidad que en algún momento hemos decidido asumir entonces no solo nos enfrentamos a esa derecha que ha avanzado a pasos agigantados en nuestro continente en nuestros países que ha generado brechas desigualdades para las mujeres para las juventudes para los diversos pueblos para nuestro medio ambiente para nuestros para toda esa diversidad heterogénea de la que hablaban mis compañeras y compañeros aquellas grandes desigualdades en democracia en política en factor económico no solo nos enfrentamos a esto tenemos el desafío más grande que es articularnos entre nosotras y nosotros mismos tenemos ese desafío de mantenernos orgánicos dinamizar nuestro movimiento ese gran desafío de conocernos de ser autocríticos verdad de ser reflexivos a lo interno partiendo del compromiso que hemos asumido en nuestros países la clase obrera organizada tiene la obligación de ser autocrítica de ser reflexiva y de estar conscientes del cambio que estamos viviendo no es que vamos a desvalorizar lo que se hizo en 1950 en el 70 en el 80 pero ya no podemos seguir trabajando de la misma manera que se hizo en aquellos años hoy por hoy el mundo avanza pero con no solo el mundo aisladamente avanza el mundo del trabajo hay nuevas formas verdad que están apareciendo en nuestro entorno laboral entonces tenemos que estar conscientes de todos estos cambios y ser capaces de ser resilientes y adaptarnos verdad aquí es donde entra en juego nuestra nuestra astucia para saber cómo responder a todos estos cambios porque no nos podemos quedar en el tiempo y repito no quiero verme así como que estoy desvalorizando lo que se hizo antes claro que no solo quiero motivarnos entre todos y todas verdad a ser conscientes de que los cambios son necesarios y que pueden ser muy positivos para nuestras organizaciones el principal reto verdad es fortalecernos al interno y tomar acción pasar del verdadero discurso a la práctica tenemos la responsabilidad de fomentar nuevamente la conciencia y la identidad de clase necesitamos retomar todo eso que nos hace pertenecer a este movimiento necesitamos formar nuevamente relevos generacionales verdaderos relevos con ideología feminista verdad con relevos que sean inclusivos necesitamos apostarles a las juventudes y hacerles ver de que es tan importante ese rol como sujetos y sujetas políticas a lo interno de nuestras organizaciones para así poder aportar en todos nuestros espacios es una cadena que se va desarrollando verdad no estamos aislados entonces tenemos que apostarle a todos esos cambios en cuanto a educación de nuestras juventudes es muy importante recalcar porque en Honduras es un fenómeno que hemos estado atacando y hemos visto cambios positivos porque se ha tenido la idea de que para ser sindicalista tenemos que tener 30, 40, 50 años entonces ese pensamiento ha excluido a una gran mayoría de jóvenes y se han limitado a mantenerse muy aparte o simplemente solo levantar la mano cuando nos necesitan para una votación verdad entonces nosotros hemos abordado esa parte y yo puedo decir satisfactoriamente que hemos tenido muy buenos resultados necesitamos que nuestros jóvenes que nuestras mujeres sean ese efecto multiplicativo de nuestro mensaje necesitamos masificar nuestro mensaje porque no lo podemos seguir concentrando en nuestra misma gente en las personas que escuchan este discurso siempre que hay eventos organizados por el movimiento sindical necesitamos llevarlo más allá y convencer a los que no conocen nada de nuestra lucha porque así podemos ir atacando otro gran desafío que es la campaña de desprestigio que nos ha hecho el capitalismo si ustedes en Honduras preguntan que es un sindicalista no son adjetivos bonitos los que nos van a dar si nosotros preguntamos nos dicen que son unos sinvergüenzas que son unos vividores que no les gusta trabajar que es que caminamos de un lado a otro porque no nos gusta trabajar entonces ha sido una campaña muy bien planificada que ha montado el capitalismo toda la empresa privada y necesitamos ir erradicando todo ese estigma bueno la verdad es que es tan apasionante hablar de estos temas pero en vista de que el tiempo es así como un poco limitado verdad esperamos que tengamos más espacios para seguir compartiendo solo quiero terminar con que es muy necesario también como decían mis compañeros replantearnos la idea del sindicalismo necesitamos un sindicalismo sociopolítico porque necesitamos que nuestro estado acuerpe nuestra lucha y se va erradicando todas esas prácticas de violencia antisindical que no queremos verdad y sobre todo las articulaciones nacionales e internacionales para fortalecernos a lo interno gracias sindicalista y sindicalista no si total gracias bueno está claro que siete sindicalistas sentados en una mesa no tienen nunca suficiente con una hora para hablar de todo lo que desearíamos pero de todos modos muchísimas gracias a todos y a todas por haberos también acotado al tiempo y nada le paso la palabra a Johnny para que despida el acto los invitamos también a continuar acompañándonos en los demás eventos Cristina mañana tiene un panel sobre sindicalismo también el viernes nosotros tenemos uno sobre defensa de lo público donde vamos a presentar la experiencia de lucha de Sintra en Cali entonces muchas gracias y continuar el diálogo acá en Claxon gracias